El país se prepara además para elegir un nuevo binomio presidencial, también a 137 asambleístas el próximo 20 de agosto. Los nuevos candidatos dicen que es posible revertir el desprestigio de la función legislativa y que cuentan con experiencia para limpiar una imagen deteriorada de la asamblea. Para hablar precisamente de aquello, nos encontramos ahora con la economista Amanda Hidalgo, candidata a asambleísta principal en el Distrito 2 por la lista 6, Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. Amanda, muy buenos días, bienvenida a UCSG Noticias, les saluda Javier Méndez. Muy buen día Javier, muchas gracias por la invitación y sobre todo por permitirme compartir con la audiencia que se conecta a esta hora por la señal de la Radio Católica, a compartir las propuestas y sobre todo las motivaciones que me llevan a aceptar una candidatura. Muchas gracias a usted Amanda, Radio y Televisión, estamos a nivel nacional en UCSG Noticias Primera Emisión. Empecemos conociendo a la candidata, ¿quién es Amanda Hidalgo? La escuchamos. Bueno, mi nombre es Amanda Hidalgo, como ustedes acaban de escuchar, tengo 30 años, soy una joven economista, me gradué en la SPOL, tengo una maestría en intervención social y siete años de experiencia como asesora legislativa, le cuento. El periodo pasado, la asamblea pasada fue la segunda oportunidad, la segunda asamblea en la que yo trabajé como asesora, he trabajado ya para el Partido Social Cristiano durante casi 10 años y tomaba esta candidatura con mucha responsabilidad, sobre todo aceptando el reto de cambiar el paradigma sobre el relevo generacional que debe llevarse a la acción. Podemos hablar de esto muchísimo tiempo y tal vez debatirlo y teorizar, pero el hecho es que hoy los jóvenes en el Partido Social Cristiano, en las listas del Partido Social Cristiano para estas elecciones anticipadas, integran más del 50% de la conformación. Entonces, bueno, eso, mi nombre es Amanda Hidalgo, soy candidata principal en el Distrito 2, después del doctor Vicente Tallano, que es quien lidera la lista, y traemos esta propuesta de atención emergente a la situación del país. Precisamente, Amanda, ¿en qué se enfocará su trabajo durante el próximo año y medio, en el caso de ser elegida, y cuáles serán sus proyectos de ley? Sí, yo escuchaba con preocupación también esto que usted comentaba al inicio de la entrevista, que decía que, bueno, todos los candidatos a la Asamblea buscan levantar la aceptación o cambiar el desprestigio que tiene la institución. Y yo sí creo, por ejemplo, que en este debate, en un año y seis meses, es bastante difícil revertir ese tan bajo nivel de aceptación que tiene la Asamblea, que bordea alrededor del 6%, un nivel histórico de rechazo, y por varios motivos, creo que dos principales. Creo que la Asamblea comete también, más allá de lo evidente, del problema del tipo de personas que ocuparon los cargos, porque tenemos que separar las instituciones de los cargos. No podemos hablar de una democracia, un Estado de Derecho sin instituciones, y eso es algo que la ciudadanía debe comprender. Yo entiendo que es muy fácil dejarse llevar por los ánimos y rechazar a la institución, pero en realidad sin Asamblea no tenemos participación ciudadana y representatividad en el Parlamento. Entonces sí, debemos rechazar también, de la misma manera que partidos políticos y los mismos ciudadanos, elijamos a personas que no estuvieron a la altura para cumplir un deber ciudadano, que realmente alrededor del mundo es un honor. En cambio aquí en el Ecuador, convertirse en legislador es algo criticable, es algo que la ciudadanía rechaza, es algo que... Amar, al menos los últimos asambleístas no son echados de menos por una ciudadanía. Sí, es, y sobre todo resaltando este hecho, que inclusive en la Asamblea pasada tuvimos legisladores que estuvieron vinculados a investigaciones de delitos ordinarios, violencia de género, violencia sexual, etcétera, totalmente despreciable. Pero sobre ello también creo que la Asamblea cesada comete una falta, existió acefalía en la información, en la capacidad de comunicar la gestión, porque les cuento que también se hicieron cosas positivas, solo por mencionar un par de ejemplos. La Asamblea pasada aprobó y llevó al registro oficial la ley pancita llena, que sirve para redistribuir aquello que en las industrias es denominado alimentos perecibles o desechos industriales, que en realidad en términos técnicos no han perdido su vida útil, pero en la cadena de producción, en la industria, ya han salido, digamos, de la distribución común. Entonces lo que hace esta ley es obligar por ley a las empresas a donar estos alimentos, que se encuentran en un buen estado, que aún tiene vida útil, a los sectores más vulnerables, especialmente a la gente en condición de calle. Eso es algo muy positivo. Amanda, regresando a la pregunta que le indiqué al inicio, ¿cuáles serán entonces sus proyectos de ley específicos? Porque recordemos que la próxima Asamblea recibirá cientos de proyectos represados. Así es. Y no solo recibir, exacto, a eso voy. 562 proyectos de ley fueron presentados en estos dos años de una Asamblea disuelta por legisladores, además de también por otras funciones del Estado, y de estos apenas 38 lograron ser publicados. Justo a ese dato yo me quería acercar. Usted precisamente lo menciona de forma exacta. Este es un dato obtenido por el Observatorio de Participación y Observatorio Legislativo. Como bien menciona, creo que todos los candidatos tienen una agenda no propositiva de crear nuevas leyes, pero el proceso de aprobación y creación de una ley demora aproximadamente un año. Y solo tenemos un año y seis meses para trabajar. Yo creo que lo principal, la acción inmediata, es que todas las personas que van a ser electas ahora en esta nueva Asamblea, distintamente de hablar de mí, revisen cuál es el estado de estos proyectos. Solo por mencionar también un ejemplo muy necesario. La Ley de Estabilidad del Seguro Social, ley S propuesta por el Bloque Legislativo Social Cristiano, se quedó ya en proceso de segundo debate. Esto significa que de ocho pasos ya cumplió siete. Solo está llamada a ser votada esta ley que obliga a gobiernos presentes y futuros a no disponer arbitrariamente de los fondos del Seguro Social, que no son del gobierno como institución, sino de la gente, que sean devueltos a través de obras y servicios de calidad. Entonces, justo esto hay que hablarlo, hay que ponerlo en la mesa y hay que exigir que los candidatos se manifiesten sobre la realidad de este estancamiento de proyectos de ley. ¿Pero por qué entonces tardan tanto estos proyectos si es para beneficio del país? Sí, esa es una pregunta bastante válida. La ciudadanía a veces no, sí, rechaza y con razón que un proyecto de ley se demore casi un año. Por ejemplo, el Código de Salud casi cuatro años en ser aprobado y de paso fue vetado totalmente al final, lo que significa un año más de archivo para poder volver a tratar temas tan importantes como la educación en salud sexual o las enfermedades catastróficas. Pero la ciudadanía tiene que saber que las instituciones también cumplen procedimientos. Y este proceso de creación de ley que tiene varios pasos, solo la idea, la creación, el apoyo, la designación o no, comisión especializada de tratamiento, primer y segundo debate para recibir a la ciudadanía y sus aportes, a las asociaciones, a las fundaciones, a quienes estén vinculados con el tratamiento del proyecto específico, deben cumplirse esos plazos y están establecidos por ley. ¿Quién retrasó esto? ¿El gobierno? Usted dice que en la asamblea no todo fue malo, pero en el gobierno algo se hizo bien. Y esto que usted rechaza, perdón, señala, es preciso, porque existe este discurso de que al presidente no se lo dejó gobernar. Mire, en el año y siete meses que estuvo el presidente, el asociado envió ocho proyectos de ley. De esos cuatro fueron aprobados y son hoy leyes de la República, publicadas en el registro oficial. Dos están en tratamiento de la ley, por ejemplo, de seguridad integral que reforma el artículo 158 de la Constitución para que los militares puedan coordinar con la policía la atención prioritaria en temas de inseguridad. Y una que fue de vuelta, que fue la sopa de letras que enviaron sobre reformas laborales, ley de inversiones, fomento a la producción, que la asamblea le devolvió no por trabar el trabajo, sino porque existe un principio y un requisito en el procedimiento de ley que dice unidad de materia. Entonces, esos son los datos. No es que no se lo ha dejado gobernar. Y por otro lado, llamar a la muerte cruzada y dejar a medio camino a una asamblea que estuvo a punto de juzgarlo no desestabiliza el trabajo del legislativo, sino más bien la rendición de cuentas ante la ciudadanía, porque los asambleístas a quienes representan es a los ciudadanos. Ahora, ¿cómo se llevará precisamente este tema del juicio político a Guillermo Lazo, Amanda, desde la nueva asamblea, al menos desde el bloque del Partido Social Cristiano? Sí, este es un tema muy interesante porque, como les comentaba, los procedimientos de ley tienen plazos y términos. Debemos saber, por ejemplo, si la proponente, en este caso la señora Viviana Veloz, es reelecta porque tampoco se puede cambiar al proponente después de un segundo debate que fue suspendido, porque el estado del juicio político fue al finalizar el segundo debate y llamar a la votación. No se puede cambiar el informe después de un segundo debate, no se sabe si ya va a ser reelecta. Entonces, primero hay que ver quiénes integran la nueva asamblea y en qué paso del procedimiento legislativo, de acuerdo a los plazos y los términos, se encuentra el juicio político para ver y analizar si es que en ese momento puede ser retomado. Pasando a otro tema, ¿no? Y en esta coyuntura electoral también la votación a los presidentes, al futuro presidente de la República. Jan Topic, pues, es respaldado por el Partido Social Cristiano y presentó varios ejes de su plan de gobierno. Pero, ¿cómo está hablando con todo el bloque social cristiano respecto al plan de seguridad, al plan de empleo, etcétera? Sí, nosotros decidimos apoyar el llamado a una concertación que hizo el joven candidato Jan Topic, una persona que, bueno, tiene una formación no solo académica, sino profesional y técnica en temas de seguridad, no solo nacionales, sino internacionales. Es una persona con un amplio conocimiento en la urgencia de esta situación que viven hoy los ecuatorianos, que es enfrentar la inseguridad. Mire, en los niveles de inseguridad en los que nosotros vivimos afectan totalmente, no solo a la economía, sino también a la crisis social que estamos viviendo. Ya las personas no salen de sus casas, cuando son los delincuentes quienes deberían estar tras las rejas. Y esto afecta a la economía, los negocios cierran, dejan de aportar porque se deja de vender, dejan de aportar a la seguridad social. Y tiene un sinnúmero de efectos negativos que en este momento hay que tratar y detener, porque nos va a condenar la inseguridad a un estado de inercia en el que ya no se puede crear productividad. Amanda, una parte de la ciudadanía tiene la percepción de que Jan Topic, más allá de la seguridad, no sabe cómo va a manejar el área económica, el área judicial de este país. Bueno, hay que tener en cuenta que es una campaña muy corta y que en estas seis semanas de trabajo también, evidentemente, va a ser difícil comunicar todos los aspectos que hay que tratar desde un ejecutivo que resuelve la emergencia electoral. Pero Jan Topic está acompañado del Partido Social Cristiano, respaldado por el Partido Social Cristiano, donde no somos sectarios. Porque muchos nos preguntarán, ¿por qué no pusieron un candidato de las mismas bases, del mismo partido? No, hicimos caso a un llamado a concertación, que es lo que necesita en este momento el Ecuador, para poder apoyar esta candidatura. Entonces, no, él se encuentra completamente respaldado. Las propuestas que él presenta son aquellas que coinciden con los principios del Partido Social Cristiano, no de ahora, no de esta campaña, sino de siempre. La disminución de impuestos, la mano dura contra la delincuencia, la institucionalidad, que los jueces dejen de liberar a los delincuentes en menos de 24 horas. Esas agendas no son de hoy, usted lo sabe. Son de toda la vida, porque el Partido Social Cristiano no ha luchado por la clase media y la más empobrecida hoy exclusivamente. Es algo que se ha hecho desde siempre. La lucha ante la corrupción también, Amanda. Ahora, los aspirantes a Crandelet continúan difundiendo sus promesas de campaña. Y entre ello, pues, ha mencionado también que todos han tenido algún vínculo con empresas privadas. Jan Topic también es uno de ellos. Esto no les impide ser candidatos, lógicamente, ¿no? Ni funcionarios públicos. Según la ley, la única prohibición en esta materia para ser servidor público es tener bienes y capitales en paraísos fiscales. Así es. Una previsión constitucional por consulta popular. Pero el Código de Ética del Ejecutivo decretado por Guillermo Lazo, recordemos, obliga a los mandatarios, ministros, viceministros, también máximas autoridades de la función, a declarar posibles conflictos de intereses previo a la posición en sus cargos. ¿Podría haber ahí algún inconveniente con Jan Topic? Bueno, primero hay que ver si Jan Topic gana la presidencia, que es lo que yo esperaría para poder resolver el tema de la inseguridad que hoy nos azota. Y, en segundo lugar, bueno, nosotros siempre vamos a ser respetuosos de la institucionalidad y de responder ante la ley aquello que hay que responder. Hasta ahora, el señor Jan Topic ha sido una persona coherente que ha demostrado con transparencia todo su ejercicio tributario y fiscal. Y no creo que, observando estas pruebas fehacientes, exista algún tipo de conflicto de interés sobre todo en esta ejecución del plan de gobierno, porque a todos les llama la atención. No hablamos del proyecto de conectividad, no una meta de instalación de puntos de interés a través de todo el país. Y se menciona el conflicto de interés acerca de su empresa familiar, pero yo creo que es algo que podrá resolverse en el Interim. Amanda, sabemos que, y ya para cerrar la entrevista, sabemos que es demasiado poco el tiempo, ¿no?, para realizar cada una de estas promesas. Algunos, pues, apuntan incluso a la reelección. Entiendo que usted también, luego, más allá del 2025. Pero, ¿cómo lavar la imagen de una asamblea desprestigiada? Regresamos a lo mismo, ¿no?, porque la ciudadanía exige respuestas, ¿no?, con poca aceptación ciudadana, actos de corrupción denunciados, olvidados, además, asambleístas, como, recordemos, Guadalupe Iori o Ricardo Vanegas, que jugaban Candy Crush en medio de un juicio político o de un análisis en la asamblea por la situación del IES. O el señor Luis Almeida, del Partido Social Cristiano, recordemos también que mencionaba que los impuestos los están matando, que ganan 4.700 dólares, pero que no le alcanza con eso para vivir y que incluso tiene que pedirle a la esposa o a la herencia de su madre para poder cubrir viajes de sus grandes asesores. ¿Qué tiene que decir al respecto a la ciudadanía? Sí, bueno, acerca de los ejemplos que usted menciona me parecen bastante visibles. Lo menos importante que pudo haber hecho la señora Guadalupe Iori era jugar Candy Crush. El problema era que no podía ni leer el orden del día. Ese es el problema. Ya nosotros tenemos que elevar el nivel de las personas a las que estamos eligiendo y a eso voy también, pero por eso ya no está religiéndose con el Partido Social Cristiano y esa es una realidad que hay que rescatar. Hoy las listas están conformadas por lo mejor que tenemos en nuestras filas y lo digo con mucha interés, no por mí, sino por jóvenes que hoy están integrando las filas y que me siguen en la lista. Y sí, yo creo que esta pregunta acerca de cómo devolver la institucionalidad es una pregunta de doble vía. No solo son los partidos políticos que tienen que candidatizar a los mejores ecuatorianos, sino a los ciudadanos, los que tienen que tomar con responsabilidad el derecho al voto y ejercerlo conociendo la hoja de vida de estas personas y sabiendo qué es lo que hacían, a qué se dedicaban meses anteriores a aceptar una candidatura. Amanda Hidalgo, muchas gracias por su visita aquí en UCSG Noticias. Da la invitación en la próxima ocasión. Muchísimas gracias Jorge por invitarme, muchas gracias a todas las personas que se conectaron a esta hora por la señal de la radio y la televisión. Muchas gracias a la economista Amanda Hidalgo, candidata a asambleísta principal en el Distrito 2 por la lista 6, Partido Social Cristiano Madera de Guerrero.